¿Qué tal? Un gusto que me acompañan a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África y estas son las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó de irrelevante la actuación de la Organización de las Naciones Unidas en su discurso en la 75 Asamblea General. Este año se ha vuelto tan irrelevante que ni siquiera se ha discutido su irrelevancia. Para la gran mayoría de la población mundial es casi como que si no existiera. La mayoría de la gente no solo no verá estos discursos, sino que o ni siquiera se acuerda que esta Asamblea existe o dependiendo de su edad nunca supo que existió. Además, Bukele señaló que la ONU ha hecho poco en pro de los países durante la pandemia por el COVID-19 y por el contrario agradeció la ayuda de los gobiernos de Estados Unidos y Japón, así como de organizaciones que ayudaron a El Salvador durante los últimos siete meses. El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, actualizó este martes la cantidad de profesionales de la salud que han fallecido en El Salvador a causa del coronavirus. Brizuela declaró que según el registro que la organización tiene han sido 60 los médicos que han muerto desde el inicio de la pandemia. Asimismo, estableció que una de las causas de las muertes podrían ser la falta de equipo de protección. De esta manera llamó a las autoridades a investigar el origen del contagio para evitar complicaciones ante un posible rebrote de la enfermedad. A más de un año de estar ejerciendo sus funciones, el presidente Nayib Bukele todavía no recibe el curso de inducción a la ley de ética gubernamental. El presidente es parte del 30% de funcionarios del gobierno central que no han sido parte de la capacitación que imparte el Tribunal de Ética Gubernamental. Asimismo, cuando el mandatario fue alcalde de San Salvador, fue multado por el tribunal debido a que contrató a su hermano Yamil Bukele como presidente del Instituto Municipal de Deportes. Un frente frío al norte del Estado mexicano de Yucatán estará influenciando las condiciones meteorológicas en El Salvador durante al menos este martes y miércoles. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, en ambos días se prevé un aceleramiento del viento y ráfagas ocasionales de 35 kilómetros por hora. Para el miércoles se pronostican lluvias ocasionalmente fuertes que iniciarían en la tarde y podrían extenderse hasta la medianoche, abarcando la zona oriental, paracentral y posiblemente la porción sureste de la zona central. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. Noticias LPG